MEMES RANDOM Hola amigos, ¿cómo están? Hoy veremos memes random 576 Y sin más que decir, comencemos ¿Qué quieres estudiar después? Ay coño, recuerdo de esto, es horrible ¿Qué bueno, fíjense? Ay no ¿Qué necesita el país? Veterinaria Ay no, no, un chiste Unión de carne en el país Bueno, vamos a hacer claro Los ganados, tiene sentido a cierto punto Pero el problema es que la mayoría de los veterinarios No, no cuidan ganados Así de simple Mientras tanto, en el WhatsApp WhatsApp Por favor, mandame una foto WhatsApp Uy, uy, uy Quisiera llenarte la frente de besos No importa, que me demore una semana Ay no, tío de puta Tenía que ser Estoy basado Estoy basado Mientras tanto, en el grupo Estoy basado Por comunicación después de la muerte A la verga Ay, 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 banda, 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 banda Y con la Ouija Marilú, hola, buenos días ¿Qué significa soñar con culebras? A la verga Sí, tu mamá Mientras tanto, en una encuesta Las cinco carreras peor pagadas Esa es una excelente... Yo viendo la mía La carrera que me aventé por los tamales Que ni me paga Ay no No, voto F F F por esos tamales La historia me rompió el corazón Lo sé Feliz Oh, hell no Ay no Ay no Vamos a estar claro que si te acabas de comprar un auto eléctrico, puede que el error un momento por la costumbre Si tenías antes un auto de gasolina, pero si tienes mucho tiempo conduciéndolo es como, es verdad Ayúdame chavito, dijeron arriba los pendejos y no dejo de su vehículo Ay no, la de este dio cuenta Ay no, oh si Gryffindor Igualito señor, igualito Igualito, igualito Ay no, ay no, porque son así tan, digo de... No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no Felicidades, una medalla más, por ser el más pende... Mi amiga, la tímida Estamos asombrados de los grupos que tenemos este año, hablo del nivel secundario específicamente porque pertenezco a este nivel de primero a quinto Ay no Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? A mí ayer me metieron un cogido, ando de buenas Ay no, ay porque son así Yo caminando, se cae un niño, mi cara, mi mente Si, ese soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Manera número 320, ¿cómo espantar a una chiquitita? Sí, espera, ¿qué? Has respondido a tu historia, ¿me dejas ser tu amigo parásito? Ala Vale, Hugo Holly nunca había llegado tan lejos con nadie Empieza a salir espuma por la boca Ay no, 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 me estaba mirando un cringe terrible Pero te prometo que estoy bien, se desvaya Ay no Ay no Ay, tú estás bloqueando el mejor uno de las casas Ay no Como aprende a volar, mira, agárrate unos honguitos mágicos y vas a volar 100% real, no fake Ay no Ay no Era mejor cuando le ponían la música interestelar a esto Mientras tanto, en YouTube Cinco mensajes ocultos en caricaturas Ay no Acuño Esperen ¿Qué coño es cierto? Cierto, Azuka es alemana No Qué timing tan feo Qué timing tan feo No, no, no Ya sabía que iba a la sacareta Mi hijo quería una silla gamer Ay Vamos a ver qué locura sale ahora Mientras tanto, en el Twitter Deme que el regalo de cumpleaños llegó antes de tiempo Dios, amo a mi esposa Ay no Por la esposa, seguramente Nosotros también la amamos A ver, a ver, a ver Sí, espera Otra round Dicen que no tiene fin de noticias Gracias A la verga Salió curra Increíble que parezca En la TV de Argentina Usan meditación para bajar el dólar Ay, ay, ay Ay no, ya Soy una de las grandes mentes del siglo XXI Y pensar que Venezuela una vez habían planeado asaltar el Banco Central para dañar la impresión Ay no Qué tiempos Algo inteligente Si elimináramos todas las leyes La tasa de criminalidad sería del 0% Ay no Logramos cambiar la silla eléctrica por inyección letal Ay no Ay no Ay no Mientras tanto en el Tok Tok Aquí esperando el nuevo iPhone de mi princesa Ay, ay, ay Aguanta 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 Le va a robar el iPhone Se lo va a robar Ay no Voy a meter cuchillo Ay no Ay no Ay no Ay no Y esa cara Esperen un segundo Y que se supone que es esta magna Las prótesis de trasero o qué Lo peor es que es la cara, la cara que pone La cara que pone es el problema Lo más tierno que verás hoy Un taxi tomando agüita Ay no Oh my God Preguntas Qué fue lo más perturbador que los dejó así Donde Dios abandonó La subida del dólar Cuando entraron mis padres con un padrino Y cuatro vatos diciéndome Es por tu bien hermano Ay no Qué pasó Estoy viendo como mi amigo no me llevó al cementerio cuando dijo Vamos por una fría Una fría Ay ese amigo déjalo No se te quiere No es tu amigo Abandonalo Vamos a ver el rap del final Por aquí Ya Yo voy por algo al refri Pero tú no estás Ay no Bueno amigos Ese ha sido el video por hoy De memes random Sin más que decir Nos vemos Vamos a ver el rap Gracias.